El perro mata a Paco Él atendía el derecho popular De la estudiante y el obrero Él fue el mejor guardián en las barricadas de la revolución Él era un perro que odiaba a la autoridad Él era el negro, el perro mata a Paco Él era un perro que odiaba a la autoridad Él era el negro, el perro mata a Paco Él era el perro que odiaba a la autoridad Él era el negro, el perro mata a Paco Él era el perro que odiaba a la autoridad Él era el negro, el perro mata a Paco Él era un perro que olhaba a la autoridad, él era el negro, el perro mata a Paco. Él era un perro que olhaba a la autoridad, él era el negro, el perro mata a Paco. El perro mata a Paco, él era el negro, el perro mata a Paco.